Las famosas mañaneras Es un medio de comunicación que día a día al mexicano se puede informar. Muchas veces también escuchamos y dicen que es todo preparado. Pero tan solo mirando una mañanera te das cuenta que no es así, que hay libertad de expresión 100%. Y se pregunta lo que quiere al presidente. Sí, el presidente da vía libre, libertad de expresión 100%. Y repito, persona que ve la mañanera sabe que es así. Y el presidente de México informó sobre sus bienes. Sí, porque muchas veces se dicen tantas cosas por no decir tantas mentiras. Las palabras del presidente fueron... El presidente de México remarcó algo muy importante. Lo único que cuenta son sus ingresos por salario, sus regalías por sus libros. Y eso lo maneja su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Y luego de la presidencia dijo que podrá contar con su pensión ISTE y también la pensión para adultos mayores. Muchos hablan de la famosa quinta. Bueno, el presidente López Obrador aclaró perfectamente. Yo tengo 13.000 metros cuadrados. Es una quinta. Y ya pertenece a mis hijos. Pero hay una cláusula. ¿Dónde puedo vivir ahí? Hasta que me vaya al cielo. Y escuchen esto. Porque solo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá. Y terminó diciendo. Pero es de mis hijos. No tengo nada más. Así que aclaró perfectamente esa famosa quinta. Lo aclaró muchas veces, ¿no? Pero algunos siguen diciendo una u otra cosa. A mi parecer, los bienes que tiene López Obrador. Y que realmente muchos no se dan cuenta, pero millones sí. Es que se ganó al pueblo mexicano. Con mucho esfuerzo y mucha responsabilidad. Se ganó el cariño y respeto de millones de mexicanos. Cosa que muchos, pero muchos políticos no pudieron. Si tendríamos que remarcar algo que realmente López Obrador tiene y no tiene valor alguno, es el respeto del pueblo mexicano. Cosa, repito nuevamente, que por décadas no lo pudieron lograr otros. Eso creo que es una espina, ¿no? Que muchos no se la pueden sacar. Hay que entender que cuando un político, un presidente, es buena gente, tiene sus resultados. El pueblo es muy sabio, es muy inteligente. Y en corto plazo se da cuenta de las cosas. Por eso mismo, millones de mexicanos quieren que López Obrador siga la presidencia. Sí, que sea nuevamente reelecto. Tristemente, por ley y porque López Obrador no quiere, no será así. Sí, pero estoy más que seguro que si la gente votaría nuevamente, más del 70% votaría por López Obrador. Pero para estar más informados y para enterarse muy bien de los bienes de López Obrador, escuchemos al presidente de México. Y como siempre te digo, deja tu like y compartí el video. Abrazo gente, se los quiere. Este gobierno no permite la corrupción. Nosotros tenemos como misión desterrar la corrupción. Podrán decir lo que quieran. Yo no vine aquí a robar, ni abusar del poder, del cargo. Yo sigo sin tener bienes. Lo que tengo es lo que heredé de mi familia en Palenque, que es una quinta, porque también dice se va a ir a su rancho. No, el rancho cuando menos son 20, 30, 40 hectáreas y pueden ser hasta mil hectáreas. Yo tengo 13 mil metros cuadrados, es una quinta y ya es de mis hijos. Pero hay una cláusula donde yo puedo vivir ahí hasta que me vaya al cielo, porque sólo me gustaría ir al infierno para ver a cuántos falsarios me encuentro por allá. Pero es de mis hijos, no tengo nada más. Mis ingresos, mi sueldo, lo que recibo de regalías por mis libros, eso tiene que ver con Beatriz, ella es la que maneja esos fondos. Yo voy a terminar el gobierno y creo que con los ahorros que tiene Beatriz, con mi pensión del Issste, que ya me corresponde, más la pensión de adulto mayor, con eso voy a tener ingresos para que no me falte lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Pues la comida, la medicina, lo básico. Ropa, pues ya no voy a salir, no voy a estar en actos públicos y con lo que tengo ahora, pues no va a alcanzar para el resto de la vida. Los zapatos, pues los que tengo me van a alcanzar, los tenis, los libros, pues ya estoy haciendo mi selección de libros. Tengo mi biblioteca, pero como voy a trabajar en una investigación sobre el conservadurismo en México, sobre el pensamiento conservador en México, ya estoy apartando la bibliografía básica para que no tenga yo que estar saliendo. que más, pues tener para apagar la luz, el agua, el predial y ya. Pero no tengo más gasto y no tengo pensado viajar. Entonces, cero corrupción. Y vuelvo a decir, para que no se malinterprete, no todo el que tiene es malvado. Hay gente que tiene un patrimonio que lo heredó o lo ha hecho con trabajo de conformidad con la ley y merece respeto. Yo estoy en contra, siempre voy a estar en contra de la riqueza malavida, del que se aprovecha de un cargo, del que traiciona al pueblo porque lo eligen para servir y se sirve y se dedica a robar o del que supuestamente es empresario y es un vulgar traficante de influencia. Y de la noche a la mañana también se hace inmensamente rico. Y desde luego de los políticos que tienen residencias por todos lados y departamentos en el extranjero y carros último modelo, viven colmados de atenciones, de privilegios, mientras hay millones de mexicanos en la pobreza. Entonces, corrupción no. Además, si hemos salido adelante, ahora que preguntaba sobre la pandemia, es porque teníamos presupuesto, teníamos 70 mil millones de pesos para comprar vacunas por no permitir la corrupción, porque cuando hay corrupción el presupuesto no rinde, no alcanza. La corrupción, repito, hay que combatirla no sólo por razones de índole moral, sino porque es una fuente para el financiamiento del desarrollo del país. Si no hay corrupción, el presupuesto alcanza. No hace falta aumentar impuestos, no hace falta endeudar al país, no hacen falta los gasolinazos. Y si a eso se agrega la austeridad, se hace a un lado la fantochería, la prepotencia, el lujo, los gastos superfluos. Pues imagínense cuánto se ahorra. Estamos destinando como 300 mil millones de pesos para la pensión a adultos mayores. Y con el aumento que viene del 15 por ciento a partir de enero, van a ser como 375 mil millones. Y con el aumento que viene en enero del 24, como 450 mil millones de pesos para 12 millones de adultos mayores. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, hasta los adversarios. Hubo un expresidente que dijo ¿De dónde agarra tanto dinero? ¡Viva México! 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 Gracias.